Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en Telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Bueno, es una alegría para mí poderles brindar mi experiencia de vida como cristiana más que nada y transmitirles ese amor por Cristo. En realidad no cuesta, depende. Hay chicos y hay hombres y mujeres que a cierta edad necesitan ese reencuentro con Dios, ese encuentro con el Padre, que durante su vida por diferentes motivos no han podido acercarse. Por eso es importante también la presencia de la familia en la vida y en la formación cristiana de los niños. Porque no es lo mismo tomar la catequesis como una obligación, ¿cierto?, solamente como para cumplir con el sacramento, sino que los papás tienen que descubrir el valor y la importancia de hacer conocer a Dios en la vida de los niños. Porque Dios está desde el comienzo de la vida del ser humano hasta el final de la vida. Y uno comete muchos errores cuando se aleja de Dios. Dios es una luz, como se dice, ¿cierto?, es real. Es luz que acompaña en la vida de los cristianos. Los adultos pueden dirigirse a la parroquia en la parte de secretaría sin límite de edad y se preparan al mismo tiempo para recibir, si no se han bautizado aún, para recibir el sacramento del bautismo, la comunión y la confirmación. En el mismo tiempo se preparan para recibir los tres sacramentos o los que necesiten. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad.